Piedrasando Vamos a seguir mirando y abajo Porque la pieza no se detiene Ya está sonando Sonando para ti Ya ahora ¿Para qué andas diciendo? ¿Para qué andas hablando? ¿Tú que no me quieres? Después de haberme jurado Después de haberme jurado Que me amarías hasta el final Después de haberme jurado Después de haberme jurado Que me amarías hasta el final Fueron falsas tus promesas Todo ha sido mi gran Yo que te amaba Pero así ha sido el destino Pero así ha sido el destino Para que me dejes por otro amor Pero así ha sido el destino Pero así ha sido el destino Para que me dejes por otro amor Que cruel fue mi destino Que te cambiaste por otro amor Pero te aseguro Que dejaré de amarte Marimios y producciones ¿Para qué andas diciendo? ¿Para qué andas hablando? ¿Por qué no me quieres? Después de haberme jurado Después de haberme jurado Que me amarías hasta el final Después de haberme jurado Después de haberme jurado Que me amarías hasta el final Solo algo ruego y grato Ya no vuelvas a buscarme Yo te olvidaré Aunque no será muy fácil Aunque no será muy fácil Yo contigo nunca regresaré Aunque no será muy fácil Aunque no será muy fácil Yo contigo nunca regresaré Que dejaré de amarte Eres amor mentiroso Ya no vales nada Que dejaré de amarte Eres amor mentiroso Ya no vales nada Sabatearito 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 Amor mentiroso Amores viajeros Amores valsos 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 Gracias.